Le ofrezco una disculpa, ma. Pensé que usted era la que daba las órdenes y yo quise ser simpática. De hecho, sí, yo soy la que da las órdenes. Pero, ¿la qué te pasa? ¿Por qué no hablas sin parar como siempre? Ma, pero que estoy cansada, Yana. Tú todo el día trabajando sin parar. Lavando pisos, paredes, ropa sucia. Recogiendo ropa limpia, doblando la ropa de la cama. Ma, no te preocuparé. Solo son una estanca. Y tú te vene. Perdóname. Ma, ¿de qué quieres que te perdone? Porque es mi culpa que soy muy estanca. Ma, ¿por qué dices que es tu culpa? Porque yo cancelé la cuenta de que tenías con Vitorio. Y si no hubiera hecho eso, ya no le estarías preparando tu boda y no limpiando pisos. Ma, no es tu culpa. Es culpa mía. Y ahora estarías casada con un italiano que te quería. Bueno, aunque tú no lo querías. Va bene, Yana. No es tu culpa. Y yo perdí los documentos al momento de llegar a México. Y si no tuviera la cabeza llena de pajaritos, como siempre, hubiéramos buscado a Vitorio con todos los datos que tenía en el cuaderno. Ma, pero ¿sabes qué, Yana? Por algo manda las cosas a enviacho. ¡Ey! Y algo me quiere decir con tuto cuesto. No. Le dices tuto eso para que yo no me sienta mal. Lo digo porque es la verita, Yana. Piénsalo. No encontramos a Vitorio, pero conocimos a la señorina Tania. Y luego conocimos al señor Pietro. Y claro, eso fue lo mejor de Toto. Conocer a Pietro. ¿Era? ¡No, Yana! Estoy diciendo que esa vía yo no se mía. Entonces, a señales. Y como dicen aquí. Sí, cómo no. ¡Yana! Sí, cómo no, sí, cómo no. Y ahí vas muy bien. ¿Por qué recaíste en tus adicciones? No merecías ese horrible accidente. Me alegro de haber encontrado a Fiorella. Y no porque me va a ayudar en el departamento. Eso es lo de menos. Tiene algo especial que me hace sentir bien y que le envidio. Está enamorada de la vida. Fiorella tiene tanta pasión por la vida que hace que los otros quieran vivirla junto a ella. No como yo. Que siempre estoy triste y que nada me llena. Si yo no pudiera estar al lado de Pedro por algo, me gustaría que una chica como Fiorella le diera todo su amor. Pedro, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puedes venir un momento a mi habitación, hijo? Voy para allá. Hoy conocí a Fiorella. Le ordené claramente que no podía entrar a esta casa. Que se quedara en la parte de los empleados. ¿Y te obedeció? Yo fui a la casa de empleados. Quería conocerla. Me la encontré en el jardín. Pero, pero ¿para qué, abuela? No tienes por qué molestarte en ir a buscarla. Es una pobre muchacha que necesita trabajo nada más. ¿Sabes que la pobre muchacha, como tú le dices, me confundió con el ama de llaves? Y así me llamó. Ama de llaves. Me dijo jefa de empleados. Sirvienta principal. Abuela, mira. Discúlpame por eso. Pero ella, obviamente, no sabía lo que decía. Me voy a asegurar de que eso no vuelva a ocurrir. No, y espérate que eso no es todo. ¿Y eso más? Bueno, ella no. La hermana, la menor. ¿La hermana? Sí. Mojó a Roxana con la manguera en el jardín. Y al parecer lo hizo a propósito. Híjole. Es que no lo puedo creer. A mí eso no me molestó, ¿eh? Seguramente la Roxana se lo ganó. Abuela, lamento mucho todo esto. Voy a poner una solución. Deja las justificaciones y las disculpas. Quiero ver a Fiorella. Es que no hace falta eso, abuela. Yo voy a arreglar esto. Dije que quiero verla. Llévala al saloncito. Quiero que se disculpe conmigo personalmente por haberme confundido. Abuela, yo me disculpo por hacerte pasar un mal rato. No hace falta lo demás. No sea ridículo. Si hasta me divirtió, tráela a la casa. Yo no creo que sea buena idea, abuela. Créeme que yo voy a arreglar todo esto. Pedro, no me hagas decirte esto a ti. Es una orden. Quiero ver a esa muchacha. Los espero en el saloncito. Vamos a ir a la casa grande para que te disculpes con mi abuela. ¿Con la suanona? Emma, ¿cómo me voy a disculpar con la suanona si yo no la conozco? No, si la conoces. La confundiste con la sirvienta principal hace un par de horas, Llorella. Odio, odio. ¿Confundía a doña Loíza con la sirvienta principal? Así es. ¡Oh, pero San Vianyo por todos los santos italianos me va a matar! Señor Pietro, señor Pietro, ayuto. Ayuto, por favor, yo no puedo perder el abuelo. Ya, silencio y haz lo que te dije. Cámbiate de ropa, apúrate. Sí, sí, sí. Cuida muy bien lo que le vas a decir. Y dirígete con mucha propiedad. Sí. Es una mujer muy especial y no acepta a cualquier persona. Sí, señor Pietro. De eso depende que te quedes o no. Sí, señor Pietro. Yo hice todo para que te quedaras aquí. Para cumplir con mi palabra. Sí, sí, señor Pietro. Pero tú arruinaste todo. Sí, señor Pietro. ¿Eh? ¡Cámbiate ya de ropa! Sí, ya me estoy cambiando. En un minuto, cinco, cinco minutos. Cinque, cinco. Espero fuera. Gracias. Cinco, cinco minutos. Que no se te olvide ni el más mínimo detalle. Sí. Tienes que decirle a mi abuela que son hijas de un extrabajador de la empresa que ya murió. Y que yo les di trabajo aquí para ayudar a tu hermana que está enferma. ¿Tuto? Sí. Señor Pietro, ¿cómo le voy a decir mentiras a doña Loíza? Se va a dar cuenta que no es cierto. Sí, es imperdonable. ¿Para qué le voy a decir tantas mentiras? Mejor dijémoslo así. Tienes razón. Ah, écolo. Mejor dijémoslo así. Se van del rancho de una vez por todas. Ah, no, no, no. Señor Pietro, no. Entonces dile a mi abuela todo lo que te dije. Pero son muchas mentiras. ¡Ese me va a olvidar! Yo tengo vergüenza. Y miedo de la señora Loíza. ¿Tú crees que para mí ha sido fácil todo esto? Pues no. Pero lo estoy haciendo. Él lo está haciendo. ¿Es por qué no sigue haciéndolo? Usted se sabe tuta las mentiras. Él le dice a la señora Loíza y no se va a dar cuenta de niente. Por favor, señor Pietro, tengo miedo. Ahora tienes miedo. Te veías muy valiente el día que me amenazaste con el diario de Tania. Ah, pero eso fue diferente, ¿ah? Pues fingiste muy bien. Ahora tendrás que volverlo a hacer para enfrentar tu error. Vamos. ¡No! ¡Ah, no, señor Pietro, por favor! No, no me quejo. Al contrario, los negocios van mejor que nunca. Pero eso sí, admito que me cansa viajar tanto. Sí, sí te entiendo perfectamente bien. Y no porque yo trabaje tanto como tú, claro. Pero no puedes negar que esos viajes tienen sus beneficios. Y esos beneficios estoy seguro que sí los disfrutas. ¿Eh? Vamos. ¿Qué será? Pedro. Acompañado de una mujer. Te presento a mi abuela, Eloisa Ángeles. Salúdame, por favor. Buongiorno, señora. Mamá, quiero decir buenos días. Sí, entendí. Ah, para la italiano. No es suficiente. Es un piacheri. Es un honor conocerla. Nos conocimos más temprano. No me digas que ya no te acuerdas. Sí. Cierto que me recuerdo. ¿Sabes? Nunca nadie me había confundido con un ama de llaves. Emma, ¿por qué soy una bruta? En todas las telenovelas, ¿ah? El ama de llaves siempre vela. Es fuerte, es imponente, así como usted, elegante. Emma, podrían ser dueñas de tutta Italia. En las simples amas de llave. Mamá, me perdone, por favor. Le ofrezco una disculpa, mamá. Pensé que usted era la que daba las órdenes y yo quise ser simpática. De hecho, sí, yo soy la que da las órdenes. Emma, claro, porque usted es la persona más importante en vuestra casa. Mamá, pero se parece tanto a las amas de llave, ¿ah? Del cine, de la televisión. Y que se me olvida que son actrices y que no es Vero. Mamá, pero usted sí es de verdad. Cierto. El llama, la mía sorella. Siempre me lo recuerda y me regaña, me dice. Fiorella. Nada de eso es Vero. Es un actor. Alguien inventa las historias de las películas. Él las escribe. Mamá, yo me olvido de tuto eso. Me lo creo tuto. A mí lo único que me interesa que sepas es que nada se mueve en esta casa sin mi aprobación. Ah, sí. Sí. Naturalmente. Además, el señor Pietro ya me lo había dicho. Pero. Es lo mismo. Eso no es un desastre. Estuvo muy mal hacérmela simpática, cierto. Mamá, porque en lugar de eso, yo quedé como la burra de dos patas que no rebuzna, pero que no alcanza el tono necesario. Ah, qué bien hablas español. Gracias. Me yo prometo no volver a ofender a ni el de su familia. Emma, no conozco a nadie, pero si me encuentro con uno, él tiene la misma cara así larga del señor Pietro. Y va a ser muy fácil reconocerlo. Bueno, ya tuve suficiente. Me despido. ¿Se despide o me despide a mí? Manu, no capisco. Quiero decir que ya me voy. Los veo luego. Ah, Manu me va a despedir, a sacar de la casa, a quitar el labor. No, yo sí capisco a la primera. No me tienes que explicar tanto, niña. ¿Eh? ¿Entonces? No, yo no te contraté, sino mi nieto Pedro, el de la cara larga. Y por lo tanto, yo no tengo objeción en que te quedes. Oh, tío. Emilia, gracias. Gracias, gracias, gracias. Emma, ¿quién me va a dar las órdenes de limpieza, Laura? Espero que no sea Dante, ma, porque yo entiendo español, pero no ladro. Es muy cierto. Pero no te preocupes, perro que ladra no muerde. Ya te enterarás de quién da las órdenes de limpieza. Por eso no te preocupes. Sí. Adiós. Adiós, cara larga. La mejor es ese Dante que va a dar. Me parece que le caí bien a la nona, ¿cierto? No le llames nona. No es tu abuela, sino mía. Me excusé, señora. Por el momento, vas a conservar tu trabajo. Gracias. Pero debes permanecer en el área de empleados. Y olvídate de esta parte de la casa. Sí, señor. Voy a pedirle a Joaquina que sea ella y no Dante que te dé las órdenes. Gracias. Ya no sé por qué no se presentó contigo, porque ella es tu superior de inmediato. Ah, no, no. Por favor, no la regañe. Emma, yo soy tan bruta que capaz que la vi en frente de mí y no me di cuenta que ella era la sirviente principal. Emma, ya vi la tontería que hice con la nona. Mi excusa. Con su abuela, señora. Te suplico que no hagas tonterías y no te equivoques otra vez. Yo doy mucho que corras otra vez con la misma suerte para que conserves este empleo. Sí. ¿Entendido? Entendido. Gracias.